hola hola bellas bienvenidos a mi canal yo soy damaris muy contenta de tenerla en mi canal le invito a suscribirse subo vídeos martes y jueves para que no se pierda de mis vídeos hoy les mostraré como yo hago moñitos o chonguitos tercera dimensión o high definition a mí me gusta utilizar este tipo de gomitas no importa qué forma tenga son las que vienen para hacer estampa o estampilla o estampado ok pero bueno vamos a utilizar o el pincel que usted guste este es el número 5 para tercera dimensión pero use lo que usted tenga son ideitas vamos a aprender poco a poco y aquí les estoy mostrando otro pincel número 4 a la par del número 5 y mi pincel regular número 8 y este es el papelito que trae una forma de escultura bueno vamos a comenzar ok recuerde que la práctica es el maestro más que todo voy a tomar ahora una perlita mediana como con mi pincel número 8 regular y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a darle forma bueno yo voy a hacer aquí como un tipo óvalo va a depender entre más alargadito y que termine como en rombito o en puntita el chonguito va a ser o el moñito va a ser más alargadito ahorita va a ver por qué bueno ya que lo hicimos obvio que aquí está en cámara rápida para no aburrirlas voy a comenzar a desprenderlo pero mire le hice ahí un ejemplo de que no estaba sequito todavía y luego ya secó más ok vamos a tratar de hacerlo antes de que segue completo si no no vamos a poder mover y ahí estoy dando movimiento forma el chonguito para que se vea más bonito aquí vuelvo a tomar otra perlita lo más húmeda posible pero que no esté tan tan húmedo o sea que no se caiga del pincel damos forma ovaladita otra vez y como le digo entre más termine en punta o o sea más picudita o sea tipo más rombito va a ser la forma más alargadita del moñito del chonguito ok y bueno esperamos un momentito para que seque un poquito también asegúrese de tratar de hacer de hacerlo no tan grueso ni tan delgado que aquí ya lo estoy retirando y lo pego de punta a punta ok si ve y le estamos dando forma si sale como deforme o no tiene forma con una tijerita córtele a los lados no pasa nada ok bueno y luego lo que voy a hacer que aquí andaba fuera de cámaras es que los voy a unir y si ve que ya se le ve la forma muy bonito voy a tomar una perlita que por cierto aquí tome una muy chiquitica pero no pasa nada vuelvo a tomar otro poquitito y ahí está el moñito ya completo pero voy a dar un toque especial agregando un cristal y toque es como guste amiga mire que se ve muy bonita la forma porque se ve como arrugado de en medio si ve y de los lados se ve como más gordito aquí voy a utilizar la gomita tomó la perla con mi pincel regular número 8 y después tomó otro pincel este número 5 por si usted dice es que no me va a salir bueno con el pincel este para 3d número 5 o el que tenga usted pues vamos a darle otra forma ok mire voy a estar haciéndolo un poquito más alargadito de las puntitas pero yo siempre tipo así un ovalito que depende y luego ya el mismo procedimiento pero aquí no lo voy a hacer arrugadito como el otro de en medio recuerda aquí lo que voy a hacer yo es que voy a tratar de ahí en medio vamos como a dar una forma especial diferente al moñito al chonito este es un chonito diferente al anterior ok vamos a presionar en medio y tratar de levantar los lados se ve muy bonito muy bonito fácil simple sencillo porque puede hacerlo de muchas formas aquí estoy haciendo la otra parte tomo con el pincel número 8 y luego cambio de pincel por si usted dice es que el pincel número 8 o el pincel que tenga usted es muy grande no voy a poder bueno cambia de pincel y hacemos el mismo procedimiento procedimiento perdón amigas se me se me lengua la traba el mismo procedimiento y luego lo vamos a unir los dos chonguitos o el moñito y vamos a poner una perlita y así con la simple perlita miren qué bonito se ve se mira muy precioso así ok pero bueno vamos a dar un toque especial aquí estoy usando un cristalito color morado aunque en la cámara se mira azul super mega hermoso y queda mire diferente más aplastadito pero con esa forma en medio que le dimos me encantó espero que les esté encantando a ustedes también amigas ok recuerden dame su dedito arriba y aquí les muestro el otro mini chonguito que hice y en otro tipo de de gomita aquí les estoy mostrando como hago otro este está más chiquitico y aquí sólo utilice el el la brocha o el pincel número 5 para que ustedes vean que entre más alargadito ahí va a ser el detalle lo alargadito del del rombito del ovalito si ven no tiene que ser tan exacto también pero asegúrese de hacerlo lo más bonito posible y aquí los hice muy sencillo no aplaste a ningún lado no de ninguna forma y mire se ve muy bonito muy sencillo y le pongo la perlita ahí de igual forma me encantó pero bueno doy ese toque especial con el cristal y toque ya hicimos tres formas diferentes pero que le haya gustado este miellito de mesudito arriba amiga aquí yo lo que hice fue algo más diferente agregué cadenita y me encantó simplemente mire qué cosa tan hermosa aquí les voy a mostrar como yo lo hice nada más eso sí mide usted la cadenita que le vaya a quedar a la medida que usted le gusta y bueno ahí agregue otro mini aquí lo agregues así con acrílico transparente las cadenitas y bueno me encantó también podría ser así una idea de agregar una florcita o una rosita muchas gracias amigas ayúdenme a compartir el vídeo por favor con todas sus amistades comente que le pareció besos las bendiciones chao